Bueno, pensamos nosotros que este cortito es muy importante y hay que tomarlo muy en cuenta. Oigan, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Observatorio Comunicación y Democracia llama a los profesionales a defender con gallardía avances logrados por las sociedades en la materia. Condena las transgresiones a la misma y asesinatos de periodistas en América Latina. Ojo con esto. Continuamos.